La adoración y la alabanza son parte importante de nuestra vida como creyentes. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es cómo adorar a Dios con todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo inmersos en esa adoración maravillosa, que ha sido una de las herramientas más impactantes que el hombre ha podido recibir para poder comunicarse con Dios. Eso es lo que queremos enseñar en este próximo Adora 2019. Cómo involucrar todo nuestro ser en esta adoración y alabanza que Dios espera de nosotros. Por eso queremos invitarte. Ven y gocémonos juntos.